Quisimos hacer algo diferente, esta propuesta que nos trae Tromben está buenísima porque pueden conocer, podemos conocer la línea de productos que por ahí ya estaba más impuesta en el mercado que tiene que ver con todo lo que es calefacción y también podemos conocer la línea gourmet, ahora que empieza el veranito y cada uno empieza a dejar su patio un poquito más lindo bueno, acá aparecen algunos productos que la verdad están muy interesantes para completar ese diseño del patio que cada uno tiene en su casa Bien, aquellos vecinos posenses que se quieran acercar al mediodía van a tener una sorpresa también Exactamente, nada mejor que ver los productos funcionando así que tipo 11 y media de la mañana, 12, acá vamos a estar prendiendo un fueguito para compartir con quienes nos visiten esta jornada se va a prolongar hasta las 6 de la tarde así que si no se pueden llegar a la mañana o al mediodía lo pueden hacer en el horario de la tarde y bueno, por supuesto, como decías vos recién, están todos invitados a acompañarnos Bien, Ceci, ¿cuánto hace que vienen trabajando con la marca? Nosotros con Tromen estamos trabajando hace aproximadamente 2 años y la verdad es que desde el principio fueron productos que tuvieron muy buena recepción por parte de todos nuestros clientes entonces bueno, por eso justamente hacemos esta invitación a que se acerquen para conocer además esta línea gourmet que para nosotros empezamos a trabajar recién por este tiempo Estamos invitando, estamos haciendo una acción ahora a través del corralón de Buen Palo con la línea Tromen, nosotros estamos promocionando un poco lo que es el inicio ya de la temporada gourmet la temporada que se viene para el verano promocionando todos los nuevos lanzamientos tenemos todo lo que es parrillas, hornos, una amplia gama, una gran variedad de productos y ahora estamos haciendo una acción de descuento todo el que se acerque acá al corralón por toda la semana tiene un 15% de descuento en todas las líneas de Tromen vamos a hacer una demostración, una cocina con una de las parrillas vamos a hacer una explicación, una capacitación así que todo el que se quiera acercarlo invitamos para que pueda degustar y para que también conozca un poco más ampliamente sobre nuestros productos, nuestras acciones ¿Van a realizar sorteos también Eloy? También vamos a estar realizando unos sorteos vamos a realizar unos sorteos de unas planchetas, unos discos de arado así que estaría buenísimo que se puedan acercar, se puedan anotar y bueno, aprovechen la oportunidad que tenemos ahora ¿Qué tiene distintivo los productos de Tromen a diferencia de otra marca? Sí, bueno, nosotros estamos muy posicionados en el mercado la diferenciación nuestra creo que es la atención comercial que tenemos también el postventa y la calidad de nuestros productos son muy buenos, lo que es en calefacción somos creo que los líderes en el mercado en todo lo que es gourmet también tenemos amplia variedad de productos que nos diferencia mucho con el resto de las líneas ahora estamos exportando mucho a diferentes países a través de Tromen y bueno, es una marca muy posicionada que la pueden encontrar a nivel nacional en cualquier distribuidor oficial lo pueden consultar o nos pueden consultar a nosotros a través de nuestras páginas en Instagram, en Facebook otra de las diferenciaciones al respecto a las demás líneas es que Tromen tienen precios bastante económicos al mercado diferentes líneas, diferentes usuarios y bueno, estamos muy competitivos en precios con todos nuestros productos y bueno, estamos muyditivos en precios y bueno, estamos muy gustos y bueno, estamos muy aislados y bueno, estamos muy aislados